Hola, buenas tardes a todos y a todos. Los invito a los cinco candidatos más que hay de cada partido. Es una invitación para demostrarle al pueblo por qué queremos apoyar al pueblo y a la gente más vulnerable. Bajándonos el sueldo, como ustedes ven aquí está un oficio donde trae todos los nombres de cada candidato. Somos cinco hombres y una mujer. Los invito a todos ustedes, no es una obligación, sino es una invitación que yo les hago. Para si amamos tanto a Rosales, demostrándonos, bajándonos el sueldo a la mitad de lo que estaba ahorita. Y qué más les puedo decir, que ahí van a bajarse el sueldo de primer nivel, incluyendo también al síndico. Pero eso tiene que estar firmado por todos nosotros como un convenio que estamos haciendo. No es una obligación. Me estaban pidiendo, como les dije el otro día, un debate, pero un debate no le ayuda a nadie ni tampoco va a... No vamos ahorrando nada. Sin embargo, si nos ahorramos en todo esto, creo que vamos a ahorrar mucho dinero para poder hacer muchas más obras. Y como ven ustedes aquí, voy a firmar este oficio y el convenio que yo les estaba recomendando, que los estoy invitando a todos. ¿Les parece? Miren, aquí voy a firmarlo. Ahí lo pueden ver ustedes. Ojalá y que todos estemos en la misma sintonía que amamos a Rosales. No venimos a vivir del pueblo. Y creo que con esa cantidad que ganen del presidente, con eso tienen para que podamos hacer muchas obras con lo que sobra. Con lo que... No con lo que sobra, sino con lo que va a dejar de ganar el presidente. Porque se ha visto hasta ahorita que no ha hecho nada esta administración. Eso. No se ha visto nada de obra. Sin embargo, yo les voy a poner también todo lo que hice en mi administración. Entonces, los invito y ojalá y que aceptemos todos, en vez de un debate, aceptemos hacer un fondo, un fondo municipal para apoyar a todos los sectores. Entonces, el deporte, los agricultores, los ganaderos, los chiveros, los pescadores, a todos ellos. Vamos a poderles dar un apoyo por ese fondo monetario que vamos a hacer ahorrándonos todo este dinero que se está pagando ahorita de más. ¿Ok? Gracias. Gracias.